Se va a realizar un nuevo curso de locución y estamos acá con Néstor Consoli. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sí, ya vamos por el segundo curso que empezamos este lunes, el lunes que viene en la Casa de la Cultura de Capitán Mermúdez. Contanos a qué hora se va a realizar y dónde tiene la gente todavía tiempo o dónde tiene que ir a anotarse, inscribirse. Directamente a la Casa de la Cultura que está en la Galería El Libertador, en Capitán Mermúdez, el curso va a ser 18.30, pero desde las 7 de la mañana, desde el lunes, ya hay gente durante todo el día, así que en cualquier momento que vayan, seguramente alguien van a encontrar para esta inscripción. ¿Cuánto tiene de duración, Néstor, el curso? Tres meses como el anterior, o sea que estaríamos empezando ahora fin de agosto, lo tomamos como septiembre, octubre y noviembre, en realidad los tres meses, con una salida, vamos a decirlo, pseudolaboral, porque los chicos, los que llegaron al final del primer curso que hicimos, ya están haciendo su propio programa los sábados de 11 a 13 en la Superradio, en la 89.3, o sea que ahí ya están haciendo sus primeras experiencias. En el mundo laboral de la locución. Sí, de la locución, sí. Y si venden publicidad, se hace un complemento en este tiempo, en estos medios que tenemos en la zona. Claro, un trabajo. Así que bueno, el próximo lunes inicia el curso, y obviamente es una inscripción abierta para todas las edades y para gente de la región, no solamente Capitán Bermúdez. Sí, todo el que así lo desee, que piense que tiene la vocación o se quiere perfeccionar en esto tan lindo de los medios de comunicación, por supuesto que lo puede hacer. No es título oficial, no sale quien hace este curso habilitado para trabajar en los medios que te van a pedir el carnet de locutor, pero sí te prepara para estar ante micrófono, te prepara para algo de periodismo, hacemos también, que acercamos a la oratoria, y si alguien después quiere hacer el curso que te habilita en el ICET, por supuesto que lo puede hacer porque va a tener otros elementos o tiene otros elementos como para rendir los exámenes previos. Claro, son las herramientas previas para la gente, obviamente, que esté interesado y hacer realmente eso una carrera oficial. Sí, es el hecho de saber que uno lo puede hacer como para animarse a un próximo paso. Hay varios chicos que hicieron así, comenzaron en medios chicos, por decirlo, o locales, por decirlo de alguna manera, después hasta no habían hecho el secundario, hicieron su secundario, que normalmente lo hacen en el EMPA, tres años, después tres años en el ICET, y en seis años descubrieron que son locutores profesionales, nacionales, que significa ser locutores internacionales también. Que es una profesión. Claro, claro. Bueno, Néstor, el mayor de los éxitos es obviamente que la gente que inicia este curso te va a tener como docente, a cargo, como profesor. Sí, sí, sería el responsable único en este caso, que es donde también hacemos práctica ante cámaras, por supuesto. Bueno, muchos éxitos y nos estamos viendo. Muchísimas gracias a ustedes.